Veo que has traído a tu hermano gemelo, hecho con fastículos, he de decir una cosa que no os parecéis mucho, no sois gemellier, sois más bimba vosé. Este era mi aspecto, cuando yo envié la foto yo era así, yo tenía esta pinta de hippie y de amor libre. Madre mía, la que hubierais ya vosotros dos en aquí, época de amor libre, sexo sin control, bebiendo en las boats, madre mía. Físicamente ahora somos distintos, pero bueno, eso no quita que nos sintamos muy unidos y tenemos mucha conectividad como gemelos. Ah sí, tenéis conectividad, a pesar de que está hecho artificialmente, tenéis conectividad. Sí, mira, cuando se nos suben a la vez los gemelos de las piernas, esto es la máxima expresión de conectividad que pueden llegar a tener dos gemelos. Están ahí los dos hermanos gemelos. Bueno, pues si te parece bien, Valerio, con esta imagen vamos a quedarnos con dos hermanos gemelos gritando de dolor porque los gemelos se les han subido. Espera un momento, por favor. ¿Pero qué haces? Pero tío, ¿pero qué? ¿Pero por qué has matado? Escúchame una cosa, perdón una cosa, en el Night Show no soportamos los comportamientos cainitas, eso está en los estatutos de la cadena SER, no soportamos y menos que conduzcan al asesinato, ¿por qué has matado a tu hermano? He matado al Gordín Flash porque él es el coleccionable, yo soy el original, él es el coleccionable. Pero...